Adiós a sus ojos se asomaban y que tal vez salían de su alma Nada dijo, cayó más su aliento y se clavó tan hondo aunque siento la dolorosa huella la dolorosa huella de su paso y en esa lágrima suya solamente dejó en mi corazón eternamente la infinita tristeza de un ocaso Adiós dije a su amor en su mirada adivina el principio de una lágrima que imprudente a sus ojos se asomaban y que tal vez salían de su alma Nada dijo cayó más su aliento y se clavó tan hondo aunque siento la dolorosa huella la dolorosa huella de su paso y en esa lágrima suya solamente dejó en mi corazón eternamente eternamente la infinita tristeza de un ocaso que no 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 Gracias.